La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presenta Innovando con el Dr. Fibio. Hola, soy el Dr. Fibio. Nadie mejor que yo para contarles de Alternativas Verdes. Me refiero a las tecnologías sustentables que podemos conocer en un foro que desde el 2013, Gobierno del Estado organiza anualmente. Alternativas Verdes reúne en este espacio a empresas, gobierno y sociedad para reflexionar acerca de temas como seguridad energética, el desarrollo tecnológico y todo aquello que tenga que ver con responsabilidad sustentable. También es una ventana de exposición y vinculación para productores, prestadores de servicios, escuelas e instituciones que impulsen conocimiento y soluciones innovadoras para mantener nuestro planeta verde. Además, en este foro se realiza un ejercicio único y saludable en el país que promueve la comercialización de inventos patentados para acelerar su comercialización y beneficios a la sociedad. ¿Se dan cuenta? El cuidado del medio ambiente también genera economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!